Buscamos la aplicación en Google, entramos en Edpuzzle y nos logueamos. Cuando entramos en Edpuzzle tenemos diferentes opciones, tenemos el contenido que nosotros vamos guardando, tenemos también, si nos hemos logueado como profesores, tendremos aquellos vídeos que han ido elaborando los compañeros de nuestro colegio y también tenemos una zona con los vídeos más cómodos. Edpuzzle es una aplicación que sirve para poder elaborar vídeos con preguntas y respuestas de manera fácil y sencilla. Para ello copiamos la URL del vídeo que queremos trabajar. En este caso voy a poner los tres cerditos. Lo buscamos en YouTube y copiamos la URL. Nos volvemos a Edpuzzle y lo buscamos en la parte superior izquierda. Se nos abre el vídeo con una línea del tiempo en la cual están todos los minutos que tiene ese vídeo. Le damos a Play y podemos visualizar el vídeo. En este momento, cada vez que queramos insertar una pregunta, debemos de parar el vídeo y darle a Question. Por ejemplo, puedo adelantarlo a esta altura. Le doy a parar y pincho en Questions. Tenemos tres opciones de pregunta. Pregunta con varias respuestas, pregunta abierta o nota. Utilizaré las preguntas con varias respuestas. Le doy aquí y pongo la pregunta de qué estaba hecha la casita del cerdito mayor. Y pongo las opciones madera o ladrillo. Para marcar la correcta, tengo que darle al tic verde. Y simplemente guardar. Podría hacer... Podría hacer... Podría insertar otra pregunta. Y en este caso, podría meter una imagen. ¿Quién soplaba las casitas del lobo? De los cerditos. En este caso, en lugar de escribir texto, le vamos a poner añadir imagen. Podemos utilizar una URL o subirla de nuestro ordenador. Podríamos subir un enanito. Y lo veríamos aquí. Y podríamos subir un lobo. Si queremos que ésta sea la respuesta correcta, le daremos al tic y guardaremos. Y la última opción que tenemos es hacerlo con audio. Para ello, nos vamos a la página de Bocaro. Y grabamos directamente allí el audio. ¿Qué hicieron los cerditos para que no soplara el lobo la casa? Le damos a guardar. Y nos sale una URL, la cual tenemos que copiar y pegar en el enlace. Podremos hacer lo mismo con las respuestas. Volvemos a Bocaro. Le damos a otra vez. Y grabamos la opción. Hacer una tarta. Guardar y compartir. Copiar. Y lo insertamos. Pegar. Y en este caso. Encender la chimenea. Este audio podríamos también compartirlo por diferentes redes sociales o diferentes plataformas. O incluso enviarlo por e-mail. Y descargar. Esta sería la respuesta correcta. Le damos a guardar. Cuando ya tengamos nuestro video terminado, le damos nombre. Lo guardamos. Y lo terminamos. Aquí tenemos cada una de las preguntas que hemos insertado. Podríamos hacerlo público. O podríamos hacerlo privado. Y podríamos asignarlo a una clase que podemos tener previamente creada. O directamente lo podríamos compartir con un link. O insertar incluso en un blog. También podríamos duplicarlo para poder añadir otras preguntas. O esta sería la opción de borrar. Además, el puzzle nos permite buscar videos ya editados. Como por ejemplo, podrían ser el ciclo de la. Al darle a buscar, nos salen todos aquellos que están ya editados. Los que tienen el icono siguiente marcan el número de preguntas que hay. En este caso 6, 4, 10. Para poder adaptarnos al grupo clase que tenemos, podemos filtrarlo por edad, por idioma e incluso por asignatura. Si queremos que ese vídeo sea nuestro, entramos en él. Y podríamos editarlo directamente dando a edit. Y cambiando las preguntas. O también podríamos copiarlo de tal manera que se copiaría en nuestra biblioteca personal. Como podemos ver aquí. Y esta es la manera de utilizar Edpuzzle y aplicarlo a educación infantil. Gracias. Abone. Y ahora de Hardy. ¿Por qué? Ahorita. Rápido el Instagram. ¿Por qué? Opción. Q2.